Música Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber si esta fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer brotando aquí Te conjuro de un cuento de amor Quizá de otra forma puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¿Cómo escapar? Nada real no importa conocer Solo esperaré hasta dormir Estoy aquí frente al gran espejo para convencer A los duendes que dirán ¿Cómo llegar? Aprender el hechizo ideal Que junte los sueños con la realidad Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón ¡No, no, 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 no! ¡Con propios inscritos! Por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Amigos, estás en mi sueño Si me han llegado muchos mensajes en la intimidad De que les metí la etapa todo y sobre todo Acordándose del presidente de la variedad de enfrente Que dijo que no pagaría eso por mí Pero no me conocí de mí Estoy más feliz por haber salido campeón de la Copa Libertadores Con River que acordarme de los primeros meses O de lo que se hablaba Con River que acordarme de los primeros meses Con River que acordarme de los primeros meses Con River que acordarme de los primeros meses